¿Cuántos golazos se metió Juan Orlando? ¿20? ¿19? Yo conté 19, ¿ustedes cuántos contaron? Dice la gente que 20, dice, va. 20. Mañana es la audiencia, 10 en punto de la mañana, más o menos, ¿a qué hora? Sí. Empieza en la mañana, vamos a estar atentos. Dice Nutrición Clínica, 19. ¿Cuánto es 19? El Ser Yane, dice, 20. Salgan y vuelvan a entrar, dice Bonnie Andino. No es que lo vimos a hacer, pero en Facebook no nos dejaba entrar, pero es que se cayó la red de Instagram y la de Facebook toda la mañana. Cristian dice, pobre Anita, no sea malito. 20 autogoles. Ey, pero estoy exagerando, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? 20 autogoles, pero ese es el 17. No sé si lo narré bien, bají como locutor, va. ¿Cuál fue el 17? El que se levantó en cámara lenta, Juan Orlando Hernández, y de chilena agarró, mire, y solito se echó el golazo. ¿Cuál fue este? Ah, hombre, con la fotografía del Mundial. No, este fue el... No, 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 no. Ese fue entonces, ese fue el número 18, fue. Sí, con la de los del Mundial, ese es chilenota, la que se tituló ese... La foto de los valles, sí, esa, sí. Esta, ven, fue chilena la que se tiró de Juan Orlando, Juan Orlando, y mire. Esta fue, hombre, sí. O sea, no reconocía a Juan Orlando Hernández no lo reconocía a Arnulfo, a quien lo quería, lo quería matar. Pero el Vicale dijo, de verdad, pero uno acaba de decir que sí. Se fue hablando, se levantó al estilo, mire, Cristiano Ronaldo, recuerden el gol que le echó a la Juventus, yo creo que no soy fan de Cristiano Ronaldo, pero qué golazo le metió ese Ronaldo a la Juventus, hombre. Se levantó, mire, en medio de todo ese hombre, mire, Chile, no, en el estilo de Ronaldo, pero en el caso de Juan Orlando, se levantó igualito, pero fue autogol, su propia, en su propia meta. Gracias, gracias, mi gente, gracias por las aportaciones que ha hecho usted, a través de 2.40, 6.45, 25.10, en pantalla, gracias a José Machado, Olvin Mendoza, Irias Coelho, Larisa Llanara, y Maribel Ochoa Gutiérrez, dice, dándole voz a un pueblo, muchas gracias, dice Maribel Ochoa Gutiérrez, a través de CEL Ocachap, al 2.40, 6.45, 25.25.10, Lucio Seguera, dice, 20 autogoles, Juan Orlando, si se autogoleó solito, miren, miren, por eso a veces es bastante importante, a veces uno poder entrar a, ahí porque uno ve esos detalles, pero hacemos todo lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Siempre hay personas que se prestan, y nos dicen, Cristian, te vamos a llevar notas, cuando estoy en la parte de afuera, por ejemplo, hoy desistimos de estar afuera, estaba lloviendo mucho, y un viento, no sé si los que vieron la transmisión en la mañana, la carpa en medio de la calle, con el gran Ventorral, y dije, no, yo así solo no puedo, porque la verdad que andamos un, el gol del chanfle, dice Modesto Roda Alvarado, cabal, ¿verdad? Si no sos fan de Cristiano, no sabes de fútbol, mi estimado, no es Cristiano, qué golazo, la metió a Juventus, ¿verdad? Con la Juventus fue, ¿verdad? Que metió ese gol, sí, no hombre, ese Juan Orlando, se levantó de chilena, con esta fotografía, dijo, no, pero es que era bien chistoso, mire, que la verdad que usted está viendo, usted, mire, hay dos salas, está la sala principal, donde está dando el testimonio Juan Orlando, y esto se lo cuento a Doña Anita, porque Doña Anita nos pasa viendo, y hay otra sala, en la otra sala, donde, ahí es más relax, usted, ahí la gente se ríe, y viera como, viera como acá anda la risa de Juan Orlando, ahí, porque, se ve, pone, hay una, hay una, hay una cámara enfocada a Juan Orlando, y se mira todo él, ¿verdad? Por eso, cuando yo le estoy diciendo, que andaba de corbata gris, ¿por qué corbata gris? y le dije, Juan Orlando, como, 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 como que no miraba, no, no sé, no, no, no reconozco esa foto, ¿qué sucede? esta fotografía, ya se la habían enseñado, en los días, pues, anteriores, pues, desde el momento que él la dice, no, no soy, dice, no soy yo, y luego fue diciendo, bueno, esa es mi cara, dijo, pero no sé si la foto es real, o sea, mire lo que le está diciendo a los fiscales, en ese momento, ahí Juan Orlando Hernández, está como medio levantando, para dejar de la chilena, chilenos, chilenas, se tira de Juan Orlando, mire, dice, es la cara, dijo, pero, parece como que falsa la foto, diciéndole a los fiscales, que esto era falso, ese Juan Orlando, que golazo, mire, mire la gente, que buena en Honduras, haciendo, mire, en Honduras son creativos, esto tiene que ser un meme, un pequeño documentalito, cuando Juan, así cada vez que va, hablando Juan Orlando, vamos a tratar de poner, ese pequeño pedazo hoy, tenemos una amiga, que tiene un talento, para escribir todo, puntos, comas, de interrogación, entonces vamos a tratar, de dar ese pequeño párrafo, cuando Juan Orlando Hernández, se va levantando, en el aire, mire, señores y señores, Juan Orlando Hernández, se levanta, tres, cuatro, cinco metros, arriba de toda la defensa, la va a despejar, chilenazo, es Juan Orlando Hernández, pero, se metió el gol, solo, ay, 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 hombre, ese Juan Orlando Hernández, en cámara lenta, porque así, o sea, porque le costó, admitir, que esa foto, era real, o sea, aquí, Juan Orlando, dejó de mitóman, a Anita, porque Anita, mire, Anita, hizo allá, hizo un show, no, hombre, hasta, no, hombre, a ver, a quién mandó a llamar, miren, esta es la foto real, y esta no es la foto, mire, cómo le bajaron la cara, ese, mire, mire lo importante, mire lo que lo voy a decir, y esto me voy a anticipar, el jueves es el veredicto, en contra de Juan Orlando Hernández, más o menos nosotros creemos, que para el jueves, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar?